cuarto día de desafío ay por dónde parto voy a partir por lo negativo primero ya estoy con dolor de cabeza que es un clásico cuando uno deja de consumir estas cosas así que ya tengo la cabeza media pesada no estoy de mal humor yo sé que hay gente que se puso de mal humor en el desafío cada uno lo tirará para algún lado pero la cabeza sí la cabeza duele duele porque uno se está desintoxicando entonces la cabeza tiende a reclamar porque necesita eso así que estoy con dolor de cabeza he tenido no sé si tiene que ver con esto con el eclipse con mi proceso interno que estoy teniendo pero tiene una cantidad de pesadillas pero rarísimas unas cosas que si yo logro contar como un sentido común yo creo que tienen que ver con todas y logró tratar de encontrarle el símbolo es como la rotura de estructuras de una cosa rarísima las pesadillas de tremendas ayer fue un día terrible 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 difícil entre las tres y las no antes dos y media la tarde dos de la tarde hasta las siete yo arañaba las paredes o sea como le explico no hallaba como porque además ayer no no escribí en el libro porque tuve que reestructurar unos capítulos que no me gustaban como estaban entonces me lo di como medio de descanso lo cual es peor porque no medio de descanso porque igual hice otras cosas en la mañana trabajé muy bien hice todo lo que tenía que hacer claro pero la tarde era como se daba la cabeza para pensar cualquier estupidez muchas personas me han dicho que vote o elimine los match melo y no no lo voy a hacer no lo voy a hacer primero porque confío mucho en mí segundo porque si tengo ganas de comer y de verdad lo necesito un día porque ha sido fuerte por algo lo que ya lo voy a hacer tercero porque creo que después de los 21 días no voy a necesitar comérmelo si voy a voy a querer que es distinto a necesitar voy a comérmelo de uno tranquilamente sin ansiedad y me quiero probar ese desafío no es verdad que después de los 21 días uno vuelva al ataque con cosas yo estuve años años sin comer nada de harinas y de azúcares años que por las razones que ya les conté la depresa la situación económica y todo lo que fue claro se me fue toda la punta del cerro pero no importa pero ahora yo siento que estoy internamente preparada para este juego digamos y no es un juego fácil como tampoco debe ser fácil para ustedes que están haciéndolo con el cigarro con la rabia con la queja con la sal con con qué más me contaron ayer con bueno hay mucha gente que lo está haciendo conmigo con el azúcar que alguien más me dijo algo muy especial que me llamó la atención que era con el tema la gratitud que estaba empezando a practicar la gratitud hay gente que lo está saliendo haciendo con caminar hay una mujer que se había propuesto caminar 8000 pasos diarios y lo había logrado los dos días y claramente para ninguna de la gente que está haciendo este desafío es fácil es como es un desafío y creo que desafiarnos es un buen ejercicio yo estoy contenta con 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 el estar desafiándome porque además lo estoy haciendo desde un lugar distinto no lo estoy haciendo desde una exigencia lo estoy haciendo del más profundo amor hacia mí entonces distinto no no se transforma en un en una tortura sino que en un gesto de cariño y de amor diario donde no tengo juicio por lo tanto si mañana les digo que me tomé una copa de champaña hoy me la voy a tomar digamos no 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 tiene que ver con el auto castigo tiene que ver simplemente con con definir una pauta de salud para mí que me hace bien y que no y por lo tanto a lo mejor tomar una copa de champaña hoy día me hace bien bueno este es el cuarto día estamos comenzando así que les mando mucho 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 ánimo vamos que se puede los fines de semana a veces son más difíciles que los días de semana así que vamos a ver cómo ando hoy día sábado mañana les cuento y así estamos así va el proceso cómo va mi dolor de cabeza cómo va todo lo que va pasando si me pongo de mal humor también les voy a contar pero hasta el momento no me ha pasado para nada eso estoy muy contenta así que vamos a ver cómo nos va bueno que les vaya muy bien vamos vamos que se puede somos muchos los que estamos en este desafío de hacer este desafío por amor a nosotros mismos un besito chau